Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien, un gusto volver a saludarlos y que me acompañen en una más de nuestras recetas. Para nuestra receta de hoy estaremos haciendo este riquísimo atole de pinole, que les había prometido que les sacaría este atolito, ya que lo hicimos a base del pinole que ya tengo en el canal, que lo saqué apenas, y les voy a dejar el link para que lo pasen a ver, y si no lo pudiesen hacer, pues lo pueden comprar también, el pinole pueden hacer su atole. Yo lo voy a estar acompañando con un tamalito, que tenía unos tamalitos, pero lo pueden acompañar con un pan, con unas galletitas, con lo que lo quieran. Especial para esta temporada de frío que ya se acerca. Para hacer este rico atole de pinole, voy a ocupar 2 litros de leche, 1 taza de pinole, este yo ya lo tengo en el canal. Si ustedes no lo pueden hacer o pueden comprarlo también, y pues les va a quedar igualmente de rico, nada más. Yo le voy a añadir un poquito más de canela, muy chiquito el pedazo porque este ya tiene, pero si lo compran, ustedes le pueden añadir un poquito más porque no viene tan concentrado de canela. Y pues también no le puse yo azúcar, cuando si se fijaron ya en el video, sino para que pasen a verlo, yo lo dejé neutro. Para el uso que le dé, pues ya yo le pongo azúcar a mi gusto. En esta ocasión le voy a poner a los 2 litros de leche que voy a hacer de atole, le voy a poner 150 gramos de piloncillo o le pueden poner a su gusto a ustedes. Voy a ocupar media taza más de leche para disolver el pinole. Vamos a comenzar por poner nuestra leche aquí en esta olla, yo es la que uso para hacer los atoles, ya lo han visto en otros videos. Le da muy rico sabor en la olla, pero si no tuvieran una, pues no se preocupen, lo pueden hacer en la que sea. Vamos a añadir aquí el piloncillo y el pedacito de canela. Como les digo, pues el pinole ya tiene, pero es muy chiquito el pedacito. Bueno, tenemos aquí ya nuestra olla en la lumbre. Le prendí y le dejé bajito para que no se nos vaya a tirar nuestra leche y para que se alcance a disolver el piloncillo y la canela también que agarre todo su sabor. Vamos a batir aquí mismo donde tengo en la taza de pinole. Vamos a echarle la media taza de leche. Vamos a disolverlo bien. Tenemos como un tipo pastita, tenemos que fijarnos bien que nos quede bien disuelto, que no queden bolitas, por eso esto lo disolvemos aparte. Aquí después de unos 15 minutos más o menos ya se diluyó el piloncillo. Como ya ven que estas ollas pues agarran muy rápido lo caliente, vamos a disolverle el pinole que ya teníamos batido. Nos le dimos otra batidita para asegurarnos de que no tenga bolitas. Ahora sí vamos a cuidarlo un poco más aquí, no movernos para que no se nos vaya a pegar. Aquí seguimos meneando nuestro atole. Vamos a estar aquí al pendiente. Si le vemos así alguna bolita aquí que se quede asentado pues vamos a deshacérsela así con la cuchara. Después de 15 minutos más de cuando le echamos el pinole disuelto ya está empezando a hervir. Ya un minutito más y ya le vamos a apagar. También va a depender mucho de su lumbre, de donde la pongan. Y ya si lo quieren más liquidito pues le ponen más leche o según como lo quieran más dulcecito pues le ponen menos leche. Bueno pues tenemos aquí ya todo listo. Nuestro atole que quedó riquísimo para probarlo y yo lo tengo, tenía unos tamalitos así que lo voy a probar con un tamalito porque queda especial para los atoles. Y ya ven que ya se acerca la temporada de frío. En algunas partes de hecho ya está haciendo frío. frijito. Este es de rajitas. Mmmmm. No saben qué rico quedó el atole. Bien rico especial para esta temporada de frío. Anímense a prepararlo. Este atole pues ya ven que tiene, está muy completo, tiene muchos granos. Para mi gusto quedó muy bien así de dulce pero ya ustedes lo van a, lo van a hacer a su gusto suyo. Espero y se animen a prepararlo. En verdad que queda muy, muy rico. Y pues les voy a dejar el link para que pasen a ver también los tamalitos. Los tengo ya de rajitas, de, de mole rojo. Les voy a dejar los links para que pasen también a ver los tamales. Gracias por acompañarme en cada uno de mis videos y nos seguimos viendo en una próxima receta. Hasta luego.